Son fascinantes Los he visto antes, deben de ser para un ritual Esta imagen femenina es muy interesante Parece que la han hecho hace poco Han sido los isleños, sin duda, viendo los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros Eran supervivientes, increíble Esperemos no convertirnos en asesinos también Mira a ver si mueves la otra Falta el mango Juntos Mierda, no puedo hacer fuerza Necesito algo más resistente para girarla Por aquí debe de haber algo útil Increíble Teniendo en cuenta la antigüedad de los símbolos, esa figura de la puerta podría ser la reina del sol ¿Químico? Doctor Whitman, ¿no te estarás dejando influenciar por Sam? Bueno, no hay duda, Químico tenía poderes Hay quien dice que chamanísticos elementales Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería No podemos descartar nada Ni siquiera algo que nos parezca irracional Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo Me recuerdas a mi padre Podemos estar ante una gran historia, Lara Eso sí, vivimos para contarla Increíble Es químico Pero mira El cuenco, las velas ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai Tenías razón, Lara El reino perdido Es como descubrir la Atlántida Pero esto es real, Whitman No estamos sobre un mito Estamos encima de una mina de oro Venid, vuestros amigos están heridos Seguramente por su culpa No podemos fiarnos de ellos Todavía tienes un arma No quiero problemas No Iremos No Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando ¿Qué estás haciendo? Calla No Yo me ocupo No Por favor Déjame Ven con ellos, Lara Todo lo que te digan Dime Dime Pistole No Pistole 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Ha caído uno en la trampa! ¡Venga! ¡Busquemos al resto! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.